Son a fin suplementos Hoy vamos a hacer una revisión, un review De la Inherahmol Super Squat Protein Esta proteína Es de una marca americana Es hecho en un producto americano Pero ya lo están trayendo directamente a México ¿Qué es lo que debemos checar primero en una proteína? ¿Qué es lo que tú checas cuando vas y compras una proteína? ¿Qué es lo que buscas? Una proteína Yo siempre lo que lo he visto primero Es la cantidad de gramos de proteína que trae por scoop Y la cantidad de scoops que trae por el bote En este caso esto trae 25 gramos de proteína por scoop Y 51 porciones por el bote Y solamente trae 5 gramos de carbohidratos Es bastante bueno 5 gramos Por ejemplo, proteínas como la cinta 6 Trae un promedio de 6 gramos de carbohidratos Las marcas mexicanas, la Bans Traen un gramo Evolution trae 0 cargos Varían mucho el gramaje de los carbohidratos Según la proteína Pero también porciones Tamaño, sabor, sodio Todo influye para que una proteína tenga más o menos de una cosa Pero como dice Brandon Lo importante es checar cuántos gramos de proteína tiene por un scoop Normalmente por ejemplo en la presentación anterior que era un bote azul Muchos compraban esta en el super vendido, en el super arma tú podías ir y vendiendo un bote azul de super squad protein Que era la misma de INEARMOR en un bote azul Esa ya no existe como tal Ahora INEARMOR solo tiene la marca que es en gris Que es blue Aunque venga el bote gris Y la black Que son los botes negros Nada más no hay botes azules O cajas costales Ya nada más que el anabolic Que es un ganador de peso Pero ya no Si ves otras marcas o otros botes Ya no existe Tienes que tener mucho cuidado Es muy importante Que cheques que sea auténtico tu producto En este caso por ejemplo Puedes ver el número de serie Y que dice es un producto americano Si se alcanza a ver Ok Dice que es un producto americano Pero la etiqueta viene en español Toda la información tiene que venir en español Todo producto de marca Y que entre por una aduana Y que entre bien a México Tiene que venir en español La etiqueta O Febris te lo está exigiendo cualquier marca Eso es lo que puedes checar De que sea tu producto auténtico O por lo menos traen una etiqueta pegada Con la información en español Te lo hacen mucho O Dimetri o alguna otra marca En cuanto a calidad La calidad es excelente Esta proteína es muy 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 buena En Estados Unidos la comparan mucho Con BCN Y con las marcas de calidad Eso es lo que debes checar Porque en México no la conocen mucho Pero siempre debes meterte a información Sobre todo en Estados Unidos A codenbuilder.com Ahí puedes ver La calidad Los reviews que hace la gente Con estudios En Estados Unidos Que es importante Esta proteína tiene caseína Que es la diferencia del 100% Huey Que era obviamente 100% suero de leche En este caso tiene Proteína La proteína tiene Suero de leche Y caseína Además tiene BCA Taurina Este Creatina Realmente Son muy El ese gramaje es muy bajo Como para tomarlo en cuenta Pero la caseína si es importante ¿Por qué? Porque es importante Porque te viene Para pre Y para post ¿Cómo utilizas tú la proteína? Antes de entrenar Después En la mañana Esta proteína La uso Después de entrenamiento Y ya para acostarme Otro screw Para que sea De letra de liberación Y también La puedes usar Después de entrenamiento Porque también es Huey Porque muchos confunden A veces Dices Bueno La caseína Me la tomo Todo el día Y No entienden ¿Por qué usas Una En la mañana Porque una En la tarde Una en la noche O Depende Si estás subiendo En volumen O estás en definición Bueno La Huey La uso Después de entrenamiento Porque es de La solución inmediata Y la caseína Es liberación lenta Exacto Si Cuando terminas de entrenar Tienes aproximadamente 30 minutos Donde se abren todos los canales Receptivos De tu cuerpo Para recibir Todo lo que comes Tu cuerpo Lo va a asimilar Inmediatamente Por eso es importante Una de actuación rápida Cuando terminas de entrenar Si no No va a absorber Tu cuerpo Lo que requiere De nutrientes Y en el caso De la noche Como dice Brandon Mientras duermes Se va haciendo Unas 6 horas La caseína Es lo que hace Que se libere En 6 a 8 horas Que es lo que necesitas Un mínimo De descanso Ok En cuanto al sabor A mi en lo personal Se me hace demasiado dulce La calidad es excelente Pero El gran Pero que yo le pongo Es el sabor Es muy dulce Para mi gusto Yo creo que tendré Que echarle un poco De más agua O más Leche En el caso A veces mezclarla Leche a agua O pura leche O como la quieras tomar Pero el sabor Es bastante fuerte En este caso Es el de chocolate Y es dulce Pero Ahorita vamos a hacer Una prueba Para también Saber Que es importante Como se hace En un shaker Cuando tú tienes Una proteína Que se pega Normalmente Normalmente Las gran mayorías De muy baja calidad Ahorita vamos a hacer Una Una mezcla Muchos te preguntan No, ¿cuánto le pones De agua? No, 100 mililitros 200 Tienes que empezar A calcular Cuánto Cuánto necesitas Tú Cómo te gusta Realmente no afecta Tanto La cantidad ¿Tú tomas con agua O con leche De tus proteínas? Yo la tomo casi siempre Con agua Pero también A veces con leche ¿Alguna recomendación De las leches Que utilizas Usas de soya De amendras O algo? Casi siempre Leche La cruzada O leche La leche entera No la recomiendo Para nadie Ok Tienen mucha grasa Obviamente Las leches enteras Trae su scoop Una medida Normal Son 35 gramos Por scoop Huele bastante bien Huele chocomil Siempre ser generoso En tus Porciones Cerramos para que no Entre la humedad Vamos a hacer A ver A ver Que tal se deshacen En un shaker Quítale Nada No se pega Absolutamente Nada En tu shaker Pues ves Es un indicador Importante De que tu proteína Es de buena calidad Siempre 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 Revisa Las cientes Hay muchos Quipazos que te venden Por porciones Si no confías En la gente Desde el gimnasio Normalmente No te recono Que entonces Suelta Porque la rellena O sea Puedes tomar Chocomil Con skurik O te pueden dar Lechenido En el caso De los arroz Vanilla Y no te va a servir De nada Nada más Va a ser rico A la persona Que te vende Los productos Vamos a probarla Muy dulce Para ¿Tú que opinas? A ver Está bien Siempre es muy importante Saber Si te gusta A ti O no Porque por ejemplo A mi el sabor De Advanced Nutrition Se me hace muy bueno A otras personas No les gusta Como a Brandon En este caso A mi me sabe Bastante dulce Pero a Brandon Le gusta Tampoco está De que no me la puedo tomar Pero Si lo consideras Tal vez le voy a tener Que echar un poco De más agua Porque Creo que Independientemente Del sabor La calidad es excelente Como se puede ver Inmediatamente Que no se pegan En un shaker La recomiendo Ahora si Le doy un 9 Nada más Por el sabor No le doy el 10 Además Asegúrate Acércate a la gente Que sabe Que tiene experiencia Exige Los certificados Nosotros tenemos Certificaciones La tenemos a la vista De las personas Como que nos las piden De los entrenadores De la gente Que necesite Alguna información Y recuerda Que esto es solo Una recomendación Tu tienes la última palabra Y tu decides Que es lo que Le quieres meter A tu cuerpo Esa es tu decisión No dejas que nadie Decida por ti Tu analiza Prueba Y tu decide Que es lo que Le quieres tomar Y quieres Para tu cuerpo No te preocupes Tanto No pues ya Nada Gracias Por vernos En tu video Y no olvides Encerrarse un like Nos vemos Gracias